Desde Buenos Aires, Eduardo Carrillo, ejecutivo de TEDIC, este observatorio que lleva muchísimos años ya haciendo señalamientos y advirtiendo con argumentos de buena ciencia los riesgos, vulnerabilidades y cuestiones no solamente tecnológicas, sino también de carácter legal, involucrados de privacidad de los datos de las personas, involucrados en la cuestión del voto electrónico. Desde Buenos Aires, Eduardo Carrillo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Quique? ¿Y qué tal a los invitados también? Un gran saludo. Bueno, Eduardo, este estado actual de las cosas que en la postelección inmediata surgieron denuncias de fraude masivo manipulando o vulnerabilizando la máquina de votar, ¿qué te deja como insumo, sobre todo con el proceso previo que TEDIC ha tenido sobre el tema? Finalmente, y para darte un resumen de todo, o todos los argumentos que atraviesan las preocupaciones de TEDIC, nosotros siempre argumentamos desde 2018 de que la principal debilidad de las máquinas de votación electrónica y del sistema de votación electrónico como un todo es que da o otorga excusas plausibles de fraude, o sea, da elementos para que las personas puedan argumentar de que hubo un determinado fraude. Y luego, obviamente, uno puede entrar en las cuestiones técnicas que hacen específicamente a estas máquinas, que tanto desde TEDIC, desde 2018, como también la ingeniera Gladys Canesse ya ha señalado bastantes irregularidades que todos hemos visto, algunas se alimentan de esos diagnósticos iniciales, y luego ellos también los han expandido a otros. Pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros desde TEDIC siempre hemos dicho es que el sistema de votación electrónica como tal genera o puede otorgar este tipo de argumentos y este tipo de denuncias de fraude, ¿verdad? Y por otro lado, la cuestión más legal y más de fondo tiene que ver con cómo nosotros consideramos de que así como las condiciones de Paraguay son bastante desiguales en términos de brecha digital, en términos de desigualdades estructurales a la tecnología, eso hace de que el sistema de votación electrónica no permita un escrutinio público y fiscalizado, así como está entendido por la Constitución Nacional, en la cual todas las personas tienen que ser capaces de entender el sistema de votación, que exista a cabalidad y poder auditarlo y poder escrutarlo de manera adecuada. En un sistema de votación electrónica lo que tenemos es de que cedemos ese derecho al escrutinio a un grupo de élite de informáticos que tampoco por sí mismo pueden valerse, obviamente, ¿verdad? Porque para auditar a una máquina electrónica como tal hay una serie de complejidades, hay una serie de disciplinas que convergen, que hacen de que no un único informático pueda justamente entender tampoco a cabalidad del sistema, ¿verdad? O sea, es como un médico que se especializa en pediatría, pero quiere después opinar sobre medicina del corazón, ¿verdad? Para dar como un ejemplo concreto. Eduardo, no hay sistema perfecto, no hay sistema invulnerable, ni la banca suiza, ni, en fin, las grandes centrales de datos de la inteligencia militar norteamericana, todos tienen backs, todos tienen backdoors, todos tienen agujeritos y cuestiones perfectibles. Así que lejos estamos de decir que la máquina de votación era una especie de cosa invulnerable. Pero me da la impresión de que más allá de admitir que toda tecnología es perfectible, lo que no se manejó con inteligencia y con buen tino por parte de la justicia electoral es la generación de un protocolo para transparentar la cuestión y generar confianza. Es, digamos, la sedimentación de una desconfianza previa la que viene hoy a amplificarse de una manera que hace que prácticamente en la cabeza de cada actor político, de cada ciudadano, esté la idea de que nuestra siguiente votación va a tener que volver a ser con papeletas. Por un lado, y yendo a la reflexión que estás haciendo, efectivamente, no existen sistemas in-hackable, eso realmente es algo muy difícil de sostener y podemos, o sea, puedo entender, digamos, el rol del TSJE en querer sostener ese discurso, pero cuando pasemos a una instancia en la cual esté un poco menos polarizado el proceso, sostener y argumentar ese tipo de afirmaciones va a ser muy difícil. Sistemas informáticos con muchísima más inversión de dinero, sea a través de WhatsApp, sea los sistemas de WhatsApp o de Meta o de Google, sufren hackeos, sufren vulnerabilidades y tienen mucho más dinero detrás de lo que son estas máquinas de votación electrónica. Entonces, realmente argumentar eso es bastante difícil de sostener. Dicho esto, el TSJE efectivamente, creemos nosotros, y es también una lucha histórica que tenemos desde TEDIC, falló de alguna manera en generar los procesos de auditoría colectivos que fueron más allá de los apoderados técnicos de los partidos políticos y que incluyeran justamente a sociedad civil, a la academia, al sector privado independiente o a la comunidad técnica independiente que puede estar interesada en auditar y que tienen las capacidades de auditar este tipo de sistemas, y solamente limitó, digamos, el entendimiento de lo que es el sistema democrático de los actores democráticos a los apoderados técnicos de los partidos políticos, cosa que creemos fue un error importante y que también de alguna manera pudo haber sumado a este actual clima de desconfianza en el cual existen una serie de voces que están levantando preocupaciones sobre la posibilidad de fraude y, por otro lado, las pruebas de que las máquinas de votación no son invulnerables, ya que justamente con los pocos elementos que se tienen, se pueden verificar ciertas cuestiones que dan a entender de que las máquinas sí tienen vulnerabilidades, lo que no significa tampoco que esas vulnerabilidades hayan sido explotadas, ¿verdad? Hoy por hoy no existen los elementos para poder auditar libremente las máquinas y entender qué hubo o qué no, ¿verdad? Entonces esa es otra discusión que hay que tener también, pero sí, efectivamente, en términos de lo que fue la implementación de la política pública, no solamente en el proceso ex ante para ofrecer las garantías de auditoría por parte de sectores independientes, sino en la propia implementación de las máquinas de votación electrónica, en donde vimos personas que entraron de manera asistida a las máquinas de votación porque no entendían bien cómo funcionaba el sistema. Muchas personas de la tercera edad que alegaban ese tipo de problemas son una muestra quizá de desafíos de fondo que tiene la implementación de este tipo de sistemas, o por ejemplo una encuesta que nosotros hicimos en TEDIC en 2021 donde justamente las personas no hacían el doble control de su papeleta, solamente hacían el control visual de su papeleta, pero no hacían el control con el chip RFID para asegurarse que lo que estaba en el chip efectivamente reflejaba la votación que ellos habían expresado en la máquina. Y estas son señales de desafíos de fondo que el TSJ tiene que tomar en cuenta sobre cómo están implementando las máquinas de votación electrónica. Y yendo un poco a la discusión más de fondo, desde TEDIC vemos como una oportunidad interesante de generar un proceso de múltiples partes interesadas que realmente defina el futuro del sistema electoral y determine si efectivamente las condiciones están dadas para seguir con las máquinas de votación electrónica o volver a las papeletas, que también es una tecnología y es una tecnología que ha demostrado funciona, si bien hay ajustes que hay que hacer obviamente, porque tenemos deudas históricas como compra o irregularidades históricas como compra y venta de cédulas de votantes, o el hecho de que las papeletas no sirven posterior a las elecciones para hacer un reconteo, pero que esas son digamos reformas que pueden ser interesantes de debatir y que están más en el control de las personas una vez se implementan a la hora de controlar si el sistema está funcionando o no. Muchísimas gracias, esta es la síntesis que nos ofrece desde Buenos Aires Eduardo Carrillo, co-director ejecutivo de TEDIC. Embajador.